Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Antes que nada, saludo al presidium que nos acompaña el día de hoy, particularmente el licenciado Ignacio Miguel Rodrava, quien me invitó a ser padrino de esta generación. Quiero decirles en primer lugar que, después de saludar a sus familiares y a todos ustedes, que han tenido la oportunidad de estudiar en una universidad muy prestigiada. Hay pocas universidades en México que ofrecen estudios de licenciatura, maestría o doctorado en 60 países. Del 30% de la matrícula es del extranjero. Y que la calidad de la formación que reciben es del más alto nivel. Ahora que han terminado ustedes esta etapa de formación, que no es algo sencillo, han dedicado por lo menos 20 años de su vida a su formación académica, les toca el reto de enfrentarse a la vida. La vida, comentábamos hace un rato, es muy incierta. No sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Entonces, es muy cambiante ahorita. Por eso la formación tiene que ser una formación integral que permita que los estudiantes, ya como profesionistas, se puedan enfrentar al problema que les toque. Y yo sigo, en este caso, una fórmula para cualquier problema de cuatro pasos. El primero es que primero veo el problema, lo analizo, segundo paso. Juzgo, pienso y después propongo soluciones concretas. O sea, hay que tomarle siempre una metodología para tratar de, si ustedes siguen una fórmula así o algo parecido, tengan la certeza de que les va a ir muy bien como profesionistas. Otra cosa muy importante que yo quisiera destacar, que es inclusive más importante que la formación académica, es la formación humana de las personas, la calidad humana. Esta calidad humana se mide con acciones muy sencillas, pero cotidianas de parte de las personas. Por ejemplo, en este día, que es un día de júbilo para ustedes, también es un día de agradecimiento, porque tienen que agradecer a sus padres, sus familias, muchos de ustedes están casados. Tienen que agradecerles a todos el esfuerzo que hicieron para que ustedes lograran culminar con éxito esta etapa de su vida. Segundo, como se mide la calidad humana, es no cambiar de forma de ser por el éxito. No importa si el éxito es académico, o si el éxito es económico, o si el éxito es político, de cualquier forma no hay que cambiar de forma de ser. Siempre mantengan la mayor humildad posible y sencillez, la voluntad de ayudar y de servir a los demás, porque en el mundo que nos está tocando vivir, es muy importante, si hay oportunidad, ayudarle a quien ustedes puedan, aunque no lo conozcan, aunque sea una persona que no conozcan. Porque ayudándole a una persona, ayudan a su sociedad también, a tener una sociedad mejor, en la que todos podamos vivir con mayor tranquilidad. Ustedes saben los tiempos que nos está tocando enfrentar como sociedad en este momento. Tiempos muy difíciles como nunca. Yo no recuerdo nunca en la historia las situaciones que están pasando en el país en este momento. de inseguridad, de violencia, de control de pérdida del Estado de Derecho, donde no se respetan las leyes. Estamos viviendo una situación realmente muy complicada. como nunca, como nunca esperamos tener en el país. Entonces, la contribución que ustedes puedan hacer, además de, por supuesto, en primer lugar, el bienestar de su familia, de su comunidad, es todo lo que puedan hacer por beneficio del país, es sumamente importante. porque si dejamos las cosas y no nos involucramos, vamos a lamentar en el futuro perder el gran país que tenemos. Y adicionalmente a esto, yo quiero decirles que la vida es un compenio de tropiezos y de éxitos. Lo importante es aprender de los errores. Hay que ser resilientes. Todos nos vamos a caer alguna vez. Lo importante es levantarse rápido y levantarse con confianza de que se va a poder superar el problema cual sea que se haya tenido. Es muy importante en este sentido la autoconfianza en sí mismos. Nunca poner en duda su capacidad. Nunca poner en duda su inteligencia. Tengan confianza en lo que hacen todos los días. Nunca, ¿podré o no podré? No, no. Claro que podré. ¿Verdad? Esto es muy, muy importante. Es la mitad del éxito. Es la mitad del éxito. La otra mitad son los cómos, resolver cada cosa. Pero la mitad es decir, sí puedo, soy lo suficientemente capaz y lo voy a hacer. Y lo voy a lograr. Entonces, yo quiero desearles en este día junto con sus familias el mejor de los éxitos que sé que lo tendrán. De veras, comentamos hace un ratito la reunión que tuvimos previo al inicio de la ceremonia. que es un privilegio terminar una carrera o una maestría o un doctorado. En el mundo, menos del 1% de la población tiene una licenciatura. En nuestro país, menos del 20% de la población tiene una licenciatura. Es muy importante. Es un gran paso al que han dado y por eso quiero decirles que yo me siento muy orgulloso de todos ustedes. Les deseo el mejor de los éxitos junto con sus familias y espero que muy pronto estén integrados a la vida profesional y productiva y sobre todo a la vida social de nuestro país. Muchas gracias. Gracias.